Joyce Carol Oates En una época en la que la política se mueve entre distorsiones y medias verdades, la verdad se encuentra en las artes liberales. Hay algo en marcha en este país y tú eres parte esencial de ello. Uno siempre lee noticias como, no sé, como último minuto, como se murió tal persona. Y al final no, simplemente alguien quiso jugar con la ley y se le fundió y se esparció. Y es trabajo de uno como ir a decir, no, esto es mentira. Y yo creo que las artes liberales es fundamental en esto, porque cuando estás en este ambiente donde siempre hay mentiras ambulando, donde son verdades de la media o de cosas que tienes que versar, uno, gracias a las artes liberales, puede como fomentar un sentido crítico, y decir como, hey, me tengo que guiar por lo que me está mostrando, o puedo ir más allá y decir como de, a ver, ¿dónde estoy leyendo? ¿Con qué me estoy escuchando esto? ¿Cómo lo puedo comprobar? No quedarte ahí, no quedarte solamente con lo que dicen, sino a enterarte a discutirlo, a pensarlo, a buscar la lógica. Al final es rico también eso de cuando uno empieza a buscar más allá, porque al mismo, eso mismo de leer más la noticia, o de como empezar a buscar las cosas, de que tú mismo tengas ese interés de ir como, como profundizando más. Sí, como adentarte. Sí, como adentarte, siento que eso como que al final va a enriquecer mucho más y va a ayudar más a como formar este conocimiento crítico que uno está teniendo.